Oración de la mañana de hoy sábado 4 de mayo del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, porque puedo despertar nuevamente y disfrutar de tu maravillosa creación. Gracias porque puedo alabarte junto con las aves que te cantan, junto al sol que corona tu obra, junto al manto del cielo que abraza la humanidad. Gracias porque me llenas de paz al saber que me rodeas de personas maravillosas con las que puedo crecer como hijo tuyo. Gracias porque me conduces por vías de justicia y de amor, me haces saber que soy objeto de tu misericordia. Hazme libre, Señor bendito, de todas las cosas que me atan a los vicios de este mundo. No quiero que nada me distraiga de contemplar tu maravilloso rostro, en el que encuentro la felicidad y la trascendencia. Quiero agradecerte por todas las cosas que haces en mí, porque cada una de las cosas que tengo ha sido gracias a tu misericordia y bondad. Padre todopoderoso, te pido que en esta jornada que comienza, ilumines mi camino y me dirijas por sendas de amor, bienestar y prosperidad. Que toda palabra que salga de mi boca sea de bendición para glorificar tu nombre. No quiero que en mi interior alberguen huellas del pecado, por ello te pido que me purifiques todo con las gracias de tu bendito Espíritu. Señor mío, te pido que colmes de tu luz y de tu gracia mi corazón, para que sepa verte vivo y presente a mi lado. Nada de temer, porque tú eres mi luz y mi salvación, quien atiende a mis plegarias, quien escucha esta oración, quien recibe mi alabanza, quien oye mi clamor. Aquí estoy creyendo en ti, ofreciéndote este día, porque no puedo estar sin tu presencia. Quiero pedirte que te quedes a mi lado, que seas mi compañía, mi ayuda y mi apoyo. Sé que el camino es duro, pero a tu lado podré lograrlo. Te pido que tu gracia sea mi escudo en la batalla y tu fortaleza sea mi espada, para poder salir victorioso y nada me pueda apartar de tu lado. Dios mío, te pido que me des la gracia de poder comprender a las personas que me rodean. No quiero caer en el error de la crítica y los prejuicios. Te pido que me hagas una fuente de consuelo por mis hermanos que se encuentran en situaciones difíciles. Te pido que me ayudes a ser empático y así compartir del amor que tú me das. Gracias Dios mío por poder empezar el día en tus manos. Gracias por todas las maravillas que has creado. Gracias por cuidar de mí, por fortalecerme a diario. No quiero aparatarme de ti jamás, porque a tu lado encuentro mi refugio y mi amparo. Señor bendito, pido a tu compañía en todos los momentos que me permitirás vivir en este día. Porque si estás conmigo no temeré ante los peligros porque sé que tú cuidas de mí y de los míos. Lléname de tu amor en este nuevo amanecer que me regalas, para que sienta que siempre estás conmigo y que me guardas bajo tu amparo. Amén. Al comenzar esta nueva jornada, pediré al Señor que me socorra en los momentos de angustia y adversidad, para que su diestra guíe mi caminar. El cielo proclama la gloria del Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa su mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Salmo 18 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.